¡Hola gente del otro del planeta! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que súper súper bien. En este video voy a estar abriendo a Franky Stein en la versión budget, la versión que no es tan costosa. También tengo a Claudine, pero pues no la vean porque esa es la que compré para la hija de mi mejor amiga. La vamos a ver así por fuera sin abrirla porque pues la voy a regalar. La caja tiene su artwork, dice su nombre. Abajo podemos ver la suela de sus zapatos, más o menos. Tiene como una X hecha de dos lunas y un corazoncito en la parte del tacón. Tiene su bolso, que pues es dorado con el handle de una luna, la manija. No sé cómo se llama esa cosa. Tiene dos collares y dos piezas en una falda y blusa. Del lado de las cajas tienen los corazoncitos de Frankie, Claudine y Draculaura. Y del otro lado nada más dice Monster High. Y en la parte de atrás tiene una ilustración, bueno, foto de los prototipos de las muñecas. Y aquí en la parte de abajo nada más tenemos el nombre de la muñeca y de su mascota. Que quién sabe por qué, porque no trae su mascota, pero pues ahí está. Entonces es la caja de Claudine. Nada más quiero ver más o menos su cara porque se me hace que está como que más aniñada que la primera. Bueno, yo solo tengo la versión del paquete de deporte. Y creo que tiene una mirada más como más fierce, más feroz. Lo que me gusta de la versión budget son sus labios morados. Es como que, o sea, pues me gusta que no todas tengan labios rositas y que ya estén experimentando con más colores. Y pues se ve muy bien. O sea, nada más la única diferencia, pues que no tomas, es el de los ojos. Este tiene como que ojos más grandes. Y bueno, ya dejándose de lado, ahora sí vamos a ver a Frankie, que es la que vamos a estar abriendo. Están luces en este video. Tienen también su ilustración en la parte de abajo. Su nombre, como les decía, de este lado de la caja nada más dice Monster High. Y atrás tiene su foto. Y pues también dice que su nombre es Frank Stein. Y su mascota es Watsi. No sé cómo se pronuncia, pero pues ahí está. Y también foto de las tres. Por alguna razón, la culora estaba con 300 pesos más cara que estas dos. Entonces por eso no me interesó comprarla. Pero bueno, vamos a abrir a Frankie. Y pues ya sacando a Frankie tenemos su bolsita azul. Que se abre, tiene forma de rayito. Y como una cadena de plástico arriba para agarrarla. Y ya la muñeca trae sus botitas rosas. Que pues tiene el detalle del cabete pintado. Y trae un vestidito, una brusa que por cierto son partes separadas. Dos aretes verdes y pues nada más. Vemos que en la parte de la suela de las botas también tiene rayitos. Y pues la verdad tiene muchos detalles para hacer muñecas baratas. Porque pues mucha gente no las quería como de que. Ay, ya tenemos muchas Frankies y muchas Draculauras. Y pues para mí eso es como la opinión de la gente que puede comprarse todas las muñecas. Por ejemplo, yo no puedo. Pero si necesitaba una Frankie pues hace mucho que quiero customizar una. Pero cada que compro una me gusta mucho. Entonces pues esta que ya tiene un cabellito más barato. Pues chance sí me atrevo. Porque esa es otra cosa. El cabello se siente muy plastificado. Y lo que me sorprende mucho de estas muñecas. Pues es que por ejemplo trae un vestido y una blusa por separado. O sea, son dos piezas. Trae accesorios que viene siendo la bolsa y los aretes. Y pues trae unas botitas que tienen hasta el cabete pintado. Y pues a mí me impresiona mucho para su precio. Me cuesta lo mismo que una princesa Disney con circo articulaciones y molde de la ropa pintada. Es como que no gracias. O sea, prefiero mil veces esta muñeca articulada. Hablando de articulaciones, esta puede mover la cabeza. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia un lado, hacia el otro. Pueden mover el brazo en el hombro. Hacia arriba, hacia abajo. Toda la vuelta completa. El codo también. Y la muñeca tiene el básico movimiento de las muñecas. Hacia los lados. Hacia arriba, hacia abajo. La rodilla se dobla en un ángulo de 90 grados. Y pues también la cadera se puede sentar. La única diferencia en la articulación de esta muñeca con la primera línea. Pues es la articulación del pecho. Esa no la tiene. Pero pues como les digo, que nos quiten esa cosita nada más para una muñeca de este precio. Y me parece excelente. Cuesta lo mismo que una Barbie Color Reveal. Bueno, cuesta mucho menos que una Barbie Color Reveal. Y pues está mucho mejor hecha. Nada más posible bajaron el cabello. Pero para mi opinión. Están excelentes estas muñecas. Y como les digo, no toda la gente tiene la opción de comprarse todas las muñecas. Si tú sí tienes la opción y no quieres tantas Frankies. Pues no compres todas y ya. El punto es tener opciones en diferentes precios. Para que los padres también se las compren a sus hijos. Para que alguien que no puede comprarse una que tiene todo. Pues se compre esta versión. Y así haya muñecas para todos. O sea, el punto es que haya varias opciones. Para el que pueda y para el que no. Y bueno, yo con eso me retiro. Muchas gracias por ver. Bye, bye. Los quiero. Bye, bye.